Hola hola, que tal? Chucha, casi me la pego por saludarlos. Si, estoy de vuelta, soy el primo gallego de mi tío, y les enseñare este circuito de Montreal. Ouch. Bueno ahora si vamos en serio con una vuelta, claro si podemos dejar esta hueá de auto derecho. Ahora si que si. Esta es la recta principal, a la izquierda están los pits, a la derecha están las tribunas, y desde aquí donde están los semáforos se larga la carrera. Ahora vamos a la primera curva que es a la izquierda, y cuidado con los pianos que se puede ir a la chu. Así mismito. Menos mal que hay espacio y podemos seguir y no chocar con ni una uga. Curva 2 es a la derecha, y luego nos mandamos esta parte a fondo hasta la curva 3, que es una derecha-izquierda media puta. Aquí frenamos en la marca del piso y doblamos con cuidado, porque los pianos putos te mandan a la conchesu. Ouch. Si le pasa esto y está en carrera es importante que vea para atrás, no le vaya a cagar la carrera a otro weón menos manco que usted. Mejor sigamos con mi super vuelta a Montreal. Este par de curvas se supone que se hacen a fondo, y frenamos de nuevo, un poquito antes de donde está el letrero de 50, menos el Charlie Maraco que no frena y dobla igual. No se ahueonee y no pise el pasto, o si no se saca la chucha de nuevo. Esta recta que no es recta se hace a fondo fondo fondo, y vamos a frenar justo debajo de este túnel que dice Petrolás. Curva a la derecha y luego a la izquierda, y salimos bien pegaditos al mundo. Sin pisar el pasto claro. Otra recta a fondo 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 fondo, y tras la curvita esta, frenamos justo donde está este letrero de ti. ¿Quién mierda sacó los letreros con numeritos que habían aquí? Pasé cagando de largo, pero no importa, porque puedo sacarlo de la tierrita, no como el conejo que quedó pegado en la arena en la fecha anterior. Mire para el lado para no chocar con otro león, a menos que sea el Charlie Puto, que lo puede chocar y mantar un po a la mierda si quiere. Esta es una mansa recta, y como es recta, se toma a fondo 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 fondo, hasta que se aburra, o hasta que se le reviente el motor, o hasta que llegue al punto de frenado de la última curva que es este letrero de fie. De nuevo me quitaron los letreros por la chucha. Ahora casi paso cagando para los boxes, seguro que fue el Charlie Culiao que sacó los letreros para que nadie le gane. Vamos a hacer la piola, y en la palanca de cambios ponemos la R de I. Y hacemos como si nada pasó. Pasamos el pianito de la última curva como todo un Schumacher, y volvemos a la recta principal. Así se supone que debería ser una vueltaza de clasificación para la fecha de los P1 y P2 en Montreal. Se salvaron que yo no corro, porque si no le salgo la Paul con un minuto de ventaja. Conche su madre me quedé sin frenos. El director de carrera, te ha dado un aviso por cortar la pista, no te salgas de las líneas blancas. Cállate Calle Godemir.